Gracias por la invitación, compartir con estos muchachos, compartir en el programa número uno de la televisión dominicana como lo es de extremo extremo y feliz que bueno no saben que tienen todos esos datos por ahí y contentos, estamos trabajando mucho. ¿Tú estás dispuesto a contestar la pregunta de esta artillería pesada que te traje? Sí, 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 estos muchachos se ven que son angelitos y las preguntas siempre son suaves. Sí, mira ese del medio, mira que chulo, Paul, me parece que se llama, ¿verdad Paul? Paul, bueno pues respira profundo, bote el aire que las preguntas son muy fuertes para ti. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? Atención Joseph, primera pregunta para Fausto Mata, saludos, es un placer Joseph. ¿Cuál es tu comediante favorito? Mi comediante favorito es Cooking Victoria, me gusta muchísimo de los que están en vida, bueno ya se nos fue Freddy Baragoyco que fue el monstruo de todos los tiempos, en cuanto a tu amor se refiere, pero de lo que es tan vigente, Cooking Victoria, porque es una persona que tiene dimensiones y sigue, permanece humilde y trabaja con la nueva generación, con la vieja y con todo eso, nunca va a envejecer, Cooking. Justamente hoy tenemos ocho años que perdimos a uno de los grandes, justamente hoy, a don Milton Peláez. Claro que sí, lamentablemente. Exactamente hoy tenemos ocho años que perdimos a uno de los más importantes humoristas, libretistas y figuras del humor y de la televisión dominicana. Una perdida lamentable. Así es. La segunda pregunta, Bazooka, es de Caterina. Hola, ¿cómo estás Fausto? Bien. Fausto, aparte de ser actor y comediante, ¿a qué más te dedicas? Si tú supieras que yo en la vida real soy sastre, yo sé coser, yo soy sastre, sé encuadernar libros y básicamente eso, estudié en informática. ¿Sastre o asistente de sastre? Bueno, yo nunca ejercí, sino que aprendí a coser, tenía una máquina collo, marca collo, muy buena, collo, collo, sí, collo era la máquina, y esa era la collo de medio uso y aprendí a hacer mis bolsillitos y mis bermudas. Yo compraba los retazos de tela y hacía una bermuda diaria, entonces siempre me mantenía con mis bermuditas y encuadernaba libros porque frente a mi casa había una persona llamada Benego que encuadernaba en pasta. Me quedaba viéndolo y aprendí, así. Además que soy analista de sistema, desde la UNFU, egresado ahí, y nada, básicamente eso. ¿Qué más, qué más? ¿Qué tenemos aquí ahora? A Harolin le corresponde ahora la próxima pregunta. Harolin Aquino. Harolin Aquino, sí. Muy buenas tardes, Fausto, muy buenas tardes, Michael Miguel y a todo el público presente. Fausto, ¿eres chistoso en la vida real o solo frente a la pantalla? Bueno, tú sabes que trato... 24-7. Sí, 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 24-7. A mí me gusta tratar de que la gente... ¿Pero 24-7? Sí. A mí me gusta ver que la gente se ría, compartir con ellos, animarlos, porque eso es lo que le hace falta a un país como este que está rodeado de tantas cosas que son negativas a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel hasta religioso, si se quiere. Entonces, una persona como yo, que siempre está activando que alguien o motivando que alguien se ría con un chiste, con una... hasta con mi carátula. La gente cuando me ve se ríe. Dios supo hacerme, porque inclusive esta dentadura que tengo, no la puedo cubrir y la gente cree que me estoy riendo. No, es que eso va así. Entonces, me quedo con... ¿Es que esos dientes son rebeldes? Son rebeldes. No, a mí me encanta que la gente sea feliz. Claro que sí. Fausto, sí, es verdad, tú tienes una característica, Fausto, el día entero, ya en lo privado, él es una máquina de hacer humor, ¿eh? Yo soy una caricatura, yo soy un dibujo animado, pedo de carne. Dayan le corresponde, aquí de este lado. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Bien. A mí me interesa saber, ¿eras un estudiante cuando eras pequeño? Sí, si supiera que sí, fui un buen estudiante. ¿En qué? En... bueno, básicamente... En matemáticas, no diga aquí públicamente que tú fuiste bueno en matemáticas. En teorías. Yo tenía una memoria buenísima y me ha funcionado para los libretos cuando estamos trabajando en lo que es el cine. Hay que mantener esos guiones en cue para uno no estar repitiendo. Eso me ayudó muchísimo. En matemáticas fui cogiéndole la vuelta cuando entré a la universidad, ahí en la UNFU, porque tuve que meterle mano a eso, porque estaba muy difícil de la matemática 011, que si la... Ahí fajadito, y tuve que aprender obligatoriamente eso. ¿Tampoco hacías travesuras? Bastante travesuras. Yo fui muy travieso en la escuela, bastante. Eso, quizá fue mi primer opinión para ser comediante. Aparte que soy actor profesional de la Escuela de Arte Dramático, pero siempre fui una persona inquieta en cuanto a eso. Me gustaba ver muchos muñequitos, hacer cosas. Los muñequitos que yo más vi fue la Pantera Rosa. Y mire, precisamente uno de mis personajes se llama La Pantera. O sea que yo estoy haciendo lo que veía en televisión. ¡Paul! ¡Ay, esa cosa! ¡Ay, Paul! ¿Eh? ¡Paul, qué me tiene! ¿Tú crees que los lindos no den tanta risa? ¿Los? Lindos. Bueno, tú sabes que una condición... A la gente cree que para ser humorista hay que ser feo. No, realmente lo que hay que tener sentido del humor, hay que ser observador, porque el chiste puede estar en cualquier esquina, en cualquier momento, en cualquier situación. Pero aquí hay mucha gente, inclusive Jim Carrey de Estados Unidos, es una persona aparentemente bonita, y sin embargo uno de los principales comediantes en cuanto a cine se refiere. No, no necesariamente. Así que ustedes pueden ser comediantes si lo desean, que son niños preciosos y aplaudidos. Búsquenme una funda negra para llevarme cuatro para mi casa, porque se ven tan lindos. Sí, sí, sí. Hugo Vera es un tipo bonito. Bonito. Sí, comete su fau en chiste. Sí, sí. Se viene aquí a esos chistes a veces que Lorenzo quiere matarlo. Sí, pero lo intenta, pero lo intenta por lo menos. Cristal. Buenas tardes, Fausto. Dime. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que serías comediante? No, si tú se pones que en mi casa no me apoyaban como actor ni comediante, pensaban que yo tenía que hacer una carrera seria. Tú sabes que la gente, esos viejos de antes, no ven como el humor, el trabajo del actor, como trabajo. Mamá, voy a ser actor. Dice, ay, sí, qué bueno mi hijo. Pero entonces, ¿por qué tú no buscas un trabajo? Serio. Porque no entienden que es un trabajo. Para que pueda comer. Para que pueda comer, ¿no? Y al principio no me apoyaban, pero después me fueron apoyando, viendo los resultados, que la gente me reconocía. Y veían lo que pasó cuando le dije que iba a trabajar con Gómez Díaz aquí en Telemicro. Me dijo, ¿qué tú vas a trabajar ahí, muchachos? Y a ti te van a dejar meter para allá y mira dónde estoy metido aquí. Así es. Y gracias a Dios. Niño lindo de Gómez Díaz. Sí, enorme. Quiere mucho el don. Un saludo para el don que está allá. Joseph. Fausto, ¿pienes que naciste con ese don o lo aprendiste? Yo siempre fui una persona insegura y tímida. ¿Isegura? Sí, y tímida. Entonces, utilicé el humor como mecanismo de tener esa máscara. De romper con esa timidez. De romper el hielo con un chiste, pero muriéndome por dentro. O sea, que no nací, me hice prácticamente en el camino como forma de protegerme. De proteger esa. Y todavía sigo siendo tímido. Pero aprovecho eso y me tiro adelante antes de que el otro venga y me agarre. Caterina. Fausto, yo tengo una curiosidad. Al principio, ¿no te enojabas cuando te decían boca de piano? No, lo utilicé como, lo utilicé como, ¿cómo te digo? Me aproveché de eso. ¿Por qué? ¿En qué época te sacó boca de piano? Miguel Guante Foucault. En una de las comedias. ¿Foucault? Sí, yo me puse a hacer el que. Haciéndolo de que un perro. Entonces, él me vio los dientes y me dice, mira, boca de piano. Y todos los niños que estaban ahí, porque en la opción de las doce, traían colegios. ¿Cómo en las doce? ¿Boca de piano? Y yo, wow. Y los niños se reían. Entonces, cuando salí del canal, los niños me esperaron afuera diciéndome, boca de piano. Y un día viene una vieja y me dice, mira, muchacho. Tú, caje dientes, me dijo. Y yo, dígame, doñita, ¿cómo está esa próstata? Le dije. Dice, yo no tengo eso. Y yo, pero sí, su esposo sí tiene. Y dice, ay, boca de piano, tú eres un show. Y de ahí para adelante le puse, boca de piano es un show. O sea que, ahí lo bauticé, porque ya uno no es un producto individual, sino de la gente. De lo que la gente diga. Haroldin. Aquí no. Antes de. Haroldin, ¿qué apellido tú eres? Valenzuela. Valenzuela. No, no lo digo otra vez. Haroldin, Valenzuela. Hay piche, venezolano. ¿Te acuerdas de venezolano? Sí, claro, sí. Antes de decir mi pregunta, quiero darle las gracias al grupo Telemicro y al señor Juan Ramón Gómez Díaz por permitirnos estar aquí y descubrir lo talentosos que podemos llegar a ser. También al señor Carlos Reyes, a Idefón Sureña, a Lorenzo. Y también a Leidy, que es nuestra. ¡Ay, qué Leidy! Muchas gracias a todos. Le dime a Videl si tiembla, muchachos. Muchas, muchísimas gracias. Fausto, cuando estás frente a las cámaras, ¿te pones nervioso? Claro, siempre. Yo entiendo que hay una persona que sale a un escenario y no tiene ese temor. Es un irresponsable, pero no un temor por inseguridad, sino por el temor de fallarle a la gente que está viéndote en ese momento. Yo sé que tú lo sientes, lo sientes todo el que está delante de una cámara o delante de un público. Debe tener ese temor de fallar, pero aunque tú estés seguro de lo que estás haciendo. Pero siempre es bueno tener esa cosita para tú sentirte humano. Hay muchos artistas que por más grandes que sean, por más cosas que hagan, tienen, tienen, ¿cómo te lo explico? Porque es una forma tan, tan, tan extraña. Pero es bueno tener eso. O sea, que ustedes tienen esos micrófonos en la mano. Yo sé que se sienten un poquito presionaditas y cosas, pero eso es bueno, eso es bueno. Y no crean que eso va a desaparecer. Dayan. Fausto, si tuvieras la oportunidad de hacer una película internacional, ¿te quedarías aquí o la harías? No, bueno, precisamente estaremos en Puerto Rico a partir de octubre haciendo una película que se llama Los Dominiqueños. Gracias a Dios. Los Dominiqueños. Sí, porque es una combinación de dominicanos y boricuas que forman un equipo de baloncesto para jugar con un equipo de baloncesto universitario. Ya tú sabes, el más grande soy yo y mido 5-6, los otros son de 6-5 al revés. Oye, imagínate tú. O sea, que va a ser interesantísimo. Me gusta el cine, lo haría donde me llamen. Y yo soy un fajador, un obrero de estos. Sí. Paul, de nuevo. Ahí, Paul. Ser feo te ayuda en tu corazón. Sí, por favor. Pero Paul no es fácil. ¿Y esa piedra? No, y el más chiquito. No, Paul, ser feo a ese príncipe de la televisión. Esa figura. No, yo lo que tengo es una belleza extraña. No funciona, funciona bastante. Tú sabes que lo que hay que es gozarse la cosa y aceptarse como no es. Cuando te dicen feo, tú, como dicen, me dicen feo, me lo bufeo. Y desde pequeño siempre me han dicho, tú sí eres feo, tú sí eres feo, tú sí eres feo. Pero como que nunca me alteró, nunca me, ni siquiera para enamorarme. Me casé, tengo tres hijos bellísimos. Apareció alguien que me... La esposa tuya, ¿qué fue lo que le gustó de ti? A mí me gustaron sus ojos. No me diga la... No, no, no. ¿Qué le gustó a ella de ti? No creo que ella tenga gusto. Yo no creo. No creo que ella... Ella carece de... ¿Se fue tu personalidad o algo? Sí, no sé. No, lo que pasa, quizás jugaba baloncesto. Y ella también jugó baloncesto en Ocoa. Y yo le pasaba la pelota y le decía, mira, ojo lindo. Yo le decía así, oye, ¿qué cursira? Yo, ojo lindo, juega, tígame una bolita ahí. Y fue enamorándola así hasta que, mira, ya tres muchachos. Allá está en la casa. Cristal. Otra preguntita, Falto. ¿Qué se necesita para ser comediante? Bueno, ya di un detallito alante, observación. Generalmente, el comediante, interiormente una persona triste, es como una cosa extraña. Uno siente como cierta soledad a veces. Porque uno hace reír a la gente, pero prácticamente un comediante no lo hace reír nada. Entonces, ¿qué uno hace? Ver lo que pasan los políticos, lo que pasa en la sociedad, que son los principales libretistas, los políticos. Hacen tantas cosas. Y leer mucho, no salir de la casa sin tener, por lo menos, informaciones genéricas de todo, para no hacer un humor ambiguo o ajeno a lo que a la gente le interesa. Uno no puede estar ajeno a lo que pasa. Por ejemplo, ahora está la chingungunya, uno hace humor sobre eso. Hay cosas que, inclusive, pueden ser fuertes. Pero entonces, cuando un comediante la aborda, como que le baja la presión. Puede ser de cualquier límite. Finalmente, que ya llegamos al final. Claro. Y es la pregunta mía. Fauto, a un humorista, por ejemplo, como tú, no le pasa por la cabeza a veces, ¿y si la gente se deja de reír de mis chistes? Sí. Siempre un temor. Eso es como la muerte, que hay gente que vive, pero con temor a morirse. Sí. Esa es la muerte del comediante. ¿Y si la gente, ya no se se ríe de lo que yo hago? Ahí hay un vacío. Hay un vacío. Entonces, por eso es la ansiedad que nos da muchos artistas, muchos, que algunos lo llenan con alcohol o con droga, porque le da una ansiedad. Sí. Y ve que el público se le va de la mano como la arena o como el agua en el puño. Es difícil mantener el cariño de la gente. Lo que hay que tratar es seguir trabajando, pizar fino y no fallarle a la gente, para ver, para tratar de estirar ese momento tan mágico que cuando se va, no vuelve. Sí. En nombre de Joseph y de Caterina y de Harolin y de Dayane y de Paul y de Cristal, le damos las gracias a Fausto Mata, que nos ha distinguido con su presencia. Fausto no se levanta así tan temprano ni sale de la casa tan temprano. Sin embargo, por ustedes, Seis lo hizo. No, no, no. Gracias a ustedes y que Dios les siga bendiciendo y sigan estudiando como lo están haciendo hasta ahora porque son bellísimos y tienen un gran futuro. Gracias, Fausto. Gracias. En las manos del Grupo Telemicro, la mejor televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!